Abraza a la fuerte compa y súbele al DJ Edwin Nix Música DJ Edwin Nix Música Dame tu bella grita, dame la piel madura, si tu vayas es verde, no tienes arrozura Dame tu bella grita, dame la piel madura, si tu vayas es verde, no tienes arrozura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo y de todas las guayabas te bajas la más madura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo y de todas las guayabas te bajas la más madura Y nuevamente sus amigos, los de la vales, con cariño para ustedes Y nuevamente sus filete, no tienes arrozura y cada vez no tienes arrozura, no tienes arrozura, si tu vayas es verde, no tienes arrozura, no tienes arrozura, no tienes arrozura, eso lo APPLAUSE Y flaweeaied Música Otro mix en vivo con el DJ Edwin Mix Música La otra tarde fui a bailar en el barrio La Pastora Y una chica encantadora me deciden su cantar Si tú quieres barratear Véngase conmigo ahora Vamos a pasar las horas Baile y baile sin parar Hey, hey, hey Y con ustedes Christian Melendez Ándale mi tita Música Estás escuchando al DJ de la raza DJ Edwin Mix Mi mirada me enloquece Quiero verte nuevamente Para amarte, disfrutarte Pues contigo quiero estar Música Y hace tiempo me gustabas Pero se llegó el momento De decirte que no quiero Ser tu amigo nada más Música 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 Báilala, báilala, bailala mi negra Báilala, báilala, bailala mi negra Bailala, bailala, bailala mi negra Cuando yo bailo la cumbia me olvido de las penas Cuando yo bailo la cumbia me olvido de las penas Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Bailala, bailala, bailala mi negra Ay, pero bailala, bailala, bailala mi negra Cuchi guapa, mi cuchi cuchi guapa Con la cuchi cuchi guapa yo quiero bailar Ella muy bonita le dice la cuchi guapa Con mi cuchi cuchi guapa yo quiero gozar Cuchi 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 guapa Con la cuchi cuchi guapa yo quiero bailar Ella es muy bonita le dicen la cuchi guapa Con mi cuchi cuchi guapa yo quiero gozar Me preguntarán por qué le dicen cuchi guapa Así es conocida yo no sé por qué será Todos en el barrio le dicen la cuchi guapa Yo la quiero mucho con ella me casaré Ella es muy bonita delgadita de cintura Con su pelo corto y su carita angelical Todos los domingos me voy con la cuchi guapa Con la cuchi guapa ya todos quieren bailar ¡Ey! ¡Ey! Esta es la historia de un chiquito muy bajo Andaba santo y santo y se le escapa a su mamá Andaba por la selva y de pronto se encuentra Con muchas abejas en un bello colmenar Les digo me regalan un poco de su miel Ellas le contestaron por favor retírate Dejanos trabajar ya no estén molestando Porque si no te vas esto te vamos a dar Un piquetito, dos piquetitos Tres piquetitos, varios piquetitos Así que no te acerques ni tampoco nos molestes Que son muchos piquetitos los que te podemos dar Dejate de vacancias y tantas averías Mete para tu casa con cuidado y no regreses Si al lado no molesten no te pierdas Ya recalas no hagas tantas travesuras Ya recalas no hagas tantas travesuras Dejate de vacancias y tantas averías Y con cariño, tus amigos, los de navales, para ustedes Esta es la historia de un chiquito muy bajo Andaba santo y santo y se le escapa a su mamá Andaba por la selva y de pronto se encuentra Pon muchas abejas en un medio condenar Le pido me regalar un poco de su miel Ellos le contestaron, por favor, repírate Déjanos trabajar, ya no estén molestando Porque si no te vas, esto te va a gustar Hey! Ay, 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 ay Estás escuchando el puro power de la buena música DJ Edwin Mix Voy a bailar esta cumbia Al estilo Sartebó Con la dama muy bandita Para sentir la emoción Voy a bailar esta cumbia Al estilo Sartebó Con la dama muy bandita Para sentir la emoción Cuando vayas a los bailes Baila el pasito de Sartebó Con la dama muy bandita Para que sientan mucha emoción Cuando vayas a los bailes Baila el pasito de Sartebó Con la dama muy bandita Para que sientan mucha emoción A todas las chavaladas del rancho de Satebón Yo les dedico esta cumbia con todo mi corazón A todas las chavaladas del rancho de Satebón Yo les dedico esta cumbia con todo mi corazón Si quieres las más bonitas ahí las hayas con mucho amor Caballeros como el puerque ellos vestidos siempre cabón Si quieres las más bonitas ahí las hayas con mucho amor Caballeros como el puerque ellos vestidos siempre cabón Y se va el saludo hasta Dumas Teja Pasito pa' acá y pasito pa' allá Puro Satebón A todas las chavaladas del rancho de Satebón Yo les dedico esta cumbia con todo mi corazón A todas las chavaladas del rancho de Satebón Yo les dedico esta cumbia con todo mi corazón Si quieres las más bonitas ahí las hayas con mucho amor Caballeros como el puerque ellos vestidos siempre cabón Si quieres las más bonitas ahí las hayas con mucho amor Caballeros como el puerque ellos vestidos siempre cabón Ya se terminó la cumbia en este bonito baile El Pasito Satebón lo hicieron los vendavales Ya se terminó la cumbia en este bonito baile El Pasito Satebón lo hicieron los vendavales Suscríbete a nuestro canal en YouTube Para que escuches los mejores mixes Con el DDDJ Edwin Mix